Hola YouTube, soy Alexandra. Soy compositora, autora, caricaturista y animadora. Este canal se llama Imágenes Kaka, que tiene un doble sentido. Elegí este nombre porque obviamente no me tomo demasiado en serio. En este canal hago tres cosas. Terry Terry, que es mi versión de Candy Candy, aventuras cerca de casa, mi autobiografía en forma de manga, y las papas fritas, música compuesta, producida y cantada por mí. Empecé a escribir música cuando tenía 7 años, tocó el piano, estudié composición musical y obtuve un diploma universitario en la antropología. Me encanta hacer videos y compartirlos con ustedes. Si les gustan ver películas y cortometrajes musicales, por favor suscríbete. Sígueme en Instagram, yo también les seguiré. Hablo griego, inglés y español. Pero si me dejaste sus comentarios en cualquier idioma, intentaré responder a sus preguntas. Gracias por ver, nos vemos pronto. This is my fish selfie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!